Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ya lo dijo aquel poeta, Machado, que en gloria está. Todos somos caminantes, unos hacia el norte van, otros hacia el sur que vienen, y todos buscando un destino. Todos volamos con el viento, unos vientos hacia el norte, otros vientos hacia el sur. Buscando todos un buen advenimiento. Buscando todos un buen advenimiento. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ya lo dijo aquel poeta, Machado, que en gloria está. Ya lo dijo aquel poeta, Machado, que en gloria está. Algunos encuentran el camino, otros lo siguen buscando. Y en esa búsqueda universal, muchísimos caminos encontrarás. Procura encontrar el tuyo, esperando que sea el correcto. Y si al caso no lo encontrarás, no te venza, regresa de nuevo al comienzo. Caminante no hay camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ya lo dijo aquel poeta, Machado, que en gloria está. Caminante no hay camino, se lesiona en gloria. Gracias.